¡Vamos! 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 ¡Ninguno! ¡Vamos, brocos! ¡Vamos, brocos! ¡Ahora me dijeres que les ayude! ¡Ahora me dijeras que les ayude! ¡Que los dos son el número uno! ¡Que los dos son el número uno! ¡Defencha, defencha, votado, equipo! ¡Y si no quieren cobrar! ¡Portado, equipo! ¡Vote el equipo y el de esta bomba! ¡En el equipo, en el azul, el pueblo! ¡Se lo votó, se lo votó! ¡Se lo votó! ¡Se lo votó para guayar! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos, Loco! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Es durísimo! ¡Vamos, compo! ¡No pasa! ¡Vamos, brujos! ¡Vamos, brujos! ¡Vamos, brujos! ¡Vamos, brujos! ¡Vamos, brujos! ¡Vamos, brujos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, brujos! ¡Vamos, brujos! ¡Vamos, brujos! ¡Es tuya, brazo! 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 ¡Vamos, brazo! ¡Vamos, brazo! ¡Vamos, brazo! ¡Vamos, brazo! ¡Es tuya, brazo! ¡Vamos, brazo! ¡Vamos, brazo! ¡Vamos, brazo! ¡Vamos, brazo! ¡Vamos, brazo! ¡Vamos, brazo! ¡Agárralo! ¡Eso es! ¡Vamos, brazo! 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 ¡Aparad, Defesa! ¡Arparad, Defesa! ¡Vamos! 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 Yo quiero un DOS PAPOS ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, familias! ¡Dos, dos! ¡Queremos dos, dos! ¡Los dos queremos palcos, nos dan los que estamos! ¡Pören cabrones, panel cabrones, panel cabrones! ¡M arenlos, coworkers! ¡Pören to los tribunales del país! ¡Que pregunto para nuestros compañeros! ¡Los dos queremos palcos! ¡Pören no! ¡Arkén, álcool! ¡Rápiz 열! ¡Rápiz 열! ¡Bravo, Robo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Equipo! 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 ¡Equipo!